El fallo fue a favor de los taxistas quienes elaboraban para la empresa Taxis Unidos Aeropuerto Juan Santa María. A ellos se les había detenido el proceso que realizaban para concursar por una placa propia. Por tanto, se rechaza la prueba ofrecida para mejor resolver y se confirma la resolución venida en alzada. Con esa licitación que se otorga placas y ya se adquiere de permiso a derecho. Entonces, Taxis Unidos presentó una medida cautelar para paralizar el procedimiento que había iniciado el Consejo Técnico. Hoy se está resolviendo ya definitivamente el rechazo y diciéndole al Consejo Técnico continúe con el proceso de licitación pública para que básicamente los ex choferes, en lugar de ser trabajadores y explotados por Taxis Unidos, se conviertan en propietarios de acuerdo al artículo 50 de la Constitución Política, que hay que distribuir la riqueza nacional. A raíz de ese proceso, varios taxistas quedaron sin empleo. Hay una nota que el tribunal, la trajimos aquí, donde Taxis Unidos votó, revocó, despidió a los choferes que estaban participando y están participando en la licitación pública. La vamos a hacer en su oportunidad. Ahora los afectados esperarán que concluya esa etapa para posteriormente tomar medidas legales ante los despidos realizados. Gracias por ver el video.